muy buenas a todos gente soy elis otra vez y vamos con el bonus track del día el bonus track del día para quien para aldo el aldeano gente con qué canción con la canción vian oscar rodríguez gala gente vídeo oficial del canal aldo el aldeano canal oficial del canal oficial de aldo el aldeano esta es la canción que le dedicó en 2015 creo que fue aldo a su hermano de batalla hermano de los aldeanos durante todo el tiempo estuvieron juntos el vi que luego se separaron no sé bien por qué porque como que no dieron nunca el motivo o algo por el estilo dijeron pero aldo le dedicó esta canción sí y dije que le iba a subir porque el otro día cuando hice la canción códigos de el vi que hicimos el estreno mundial dije que me habían pedido esta y que no sabía si esa otra la había hecho por esto y en principio no porque esta es del 2015 y la otra de ahora o sea que no pero bueno dije que esta le va a subir ya me la había pedido mi amigo chávez así que le mando un saludo muy grande y haremos esta canción hoy como nuestra gente aldo el aldeano vian oscar rodríguez gala la canción dedicada para su querido amigo vian el vi de los aldeanos y vamos a dedicarla a nosotros para asmer chávez un saludo muy grande que él me pidió la canción y me pasó el link jesús ugalde otro saludo muy grande que también me pasó el link rangel 3 que me dijo que la canción se llama así también se la dedicamos y carlos quintana también le dedicamos la canción porque también habló de esta canción así que dedicada para ellos y cada gente para los 2000 suscriptores que somos ahora si cuando empecé con esto hace cinco meses atrás tenía sólo 50 suscriptores porque hacía otras cosas en el canal vídeos de mis hijos y cosas así empecé con las vídeos reacciones y pensé bueno si esto va bien llegaremos a los 100 suscriptores no 50 suscriptores y hoy me encuentro que estamos con 2000 suscriptores gente y no lo puedo creer aguante platense y aguante a cada uno de ustedes porque esto es gracias a cada uno de ustedes un aplauso gente para cada uno de ustedes que me apoyan en el canal y se los agradezco de corazón y lo saben gente así que puño arriba con todos ustedes juntos y puño arriba con el aldo el louis el can apache y gueto y no me voy a seguir nombrando pero me quiero olvidar de nadie con todos los que hacen ese rap conciencia que me gusta a mí y ese rap lindo no siempre es conciencia pero sí temas con letras importantes buenas y como siempre positiva gente hablemos del tema que hablemos siempre hay que sacar lo positivo eso es lo que a mí me gusta por lo menos nada más gente sí que se suscriban al instagram porque hoy por ejemplo avisé que las tres canciones irían un poco retrasadas porque tenía día libre en el trabajo y nos fuimos con mi mujer y mi hijo y que a la playa porque se lo debía a mi mujer que hace mucho viene pidiendo la llegue a la playa y la llevé hoy gente y por eso todo lo estamos grabando un poco más tarde pero bueno aquí estamos nunca falta las tres canciones del día sin más gente suscríbanse al instagram que decía si soy de platense 76 lo dejo en la descripción vamos ya con la canción a ver qué nos cuenta aldo si él lo dice gente el dinero no se merece que yo hable de él en tu tema porque es un cochino juego y su fuego hasta el agua quema es un virus criado para infectar nuestro sistema que lejos de resolver lo que hace es crear problemas el dinero no es más que la miseria con cifra que como escapar de él ni un millonario de cifra el dinero es la forma más fácil del planeta que existe para estar triste vacío solo y sin meta a veces es mejor comerse un pan con croqueta que masticar de mentir una chuleta el dinero es un diablito que guardamos en la gaveta que llega sanqueo y se va volando como un cometa pero el dinero del mundo no alcanza para pagarte los años de compañía que a mi soledad brindaste el arte que a nuestra generación tú le regalaste a cambio de los aplausos que haciendo rate ganaste y muchos creen que en verdad saben lo que sientes tú y lo que siento yo nada más lo saben lucidades y el destino que nuestros caminos cruzó después que este tema te grabe yo voy a subir muy alto para que lo escuche hasta Dios para que tu mundo sepa bien más que sin ti para mí no existe ni habrá kippo y no me importa lo que digan tampoco lo que dirán yo nada más te digo que ardo no es un ardo sin que estés rapeando al lado del bien tengo que hacerte otra canción para demostrarte a ti que pa mi mi hermano no existe aldeano sin un bille que pa mi tú has sido más que un mensaje que retrato de lucia muerta moviendo el cordón de mis zapatos te pido con la vida que a la gente no le crea que la aldea nació contigo y contigo muere la aldea que perdonen mis errores porque siéndote sincero yo te quiero con cojones y te admiro como rapero la vida es de pinga el tiempo no hay quien lo pare quisiera echarla contigo de nuevo en las mendares poderte decir a haceres que cuando me entra el gorrión escucho tus temas y dejo que hable el corazón que cada vez que escribo una canción sin muela recuerdo como escribíamos junto con una vela el profesor de la escuela que vivió en un albergue que de niño cría que la gente de ojo verde veía verde que apuntó en la puerta la fecha la vez primera que cantamos juntos a cuatro personas fielas mi hermano de veras te pido perdón porque nunca te hice caso y di paso el falso por cabezón pase lo que pase oscarito de barrio roberto voy a ser tu fan number one aún después de muertos porque yo nunca te he visto como el gran rapper chao can para mí tú siempre vas a ser mi consorte bien cristóbal de la calle y de la casa mi filosofía soy ese respeto entero para arriba y para abajo repinta infalcia virtual es realista que está firme hace más de 10 febrero gracias por escucharme cuando me caigo y por ganar ampliamente la pelea de los gallos porque para mi caballo uno tiene un cinturón pero eres y serás mi inspiración y mi campeón un día le contaré así en las historias nuestras como la ve que le echamos en el pabellón ya puesta que seguiré rapeando con honor porque no hay sello que pueda pagar un disco como el atropello que por ti fui censurado con mi poesía posada y DJ Mo tiene nuestra última obra grabada que todos los días pido que nada te pase mierda porque escribir a tu lado fue una bendición eterna dicen que nos separamos la envidia los hieres que nos tiramos pollita que te odio y tú no me quieres la gente no sabe que si tú antes que yo te mueres una parte de mi vida se vira contigo hacer saber que me tatué tu cara en la piel hermano pa mirarte todos los días y recordar que los guardianos nacieron en el instante que el maga nos presentó y al otro día empezamos la página de equipo yo pienso en toda la gente que con maldad se acercó que nos defraudó que nos robó y nos utilizó y lo que siento por dentro es aquella satisfacción de que logramos lo que nadie logró dentro de la nación es verdad que no está el viejo tampoco está la vieja que sólo te ha visto y nunca el dolor que siente refleja pero si un día la vida otra vez a mí me deja quiero sentarme a escuchar contigo abusando de tu oreja mira que he escrito canciones cuántas no sé mira que he visto traiciones y malas acciones que me enseñaron que un amigo como tú no existe ya y que si vuelvo a nacer contigo quiero acerrar usted más que mi familia te acuerdas aquella foto que nos tiramos en el bosque con william de la ve que corrimos juntos para el hospital que al dito estaba naciendo jamás lo voy a olvidar si pudiera echar atrás los años de comento que parar exactamente mi hermano en aquel momento en la 400 un tipo gritó parará que junto al pelón reímos felices sin tener nada estoy orgulloso de ti aparte siempre te di los background que también me gustaban a mí porque aquí entre nosotros yo siempre estuve consciente que tú ibas a rapear mejor que yo fácilmente antes de llegar a la estrofa número 20 quisiera decirte que aún soy enemigo del presente que si algo anda mal te digo con mucho orgullo que todos los discos de hecho mi hermano también son tuyos que jamás olvidaré la vez que te encontré y parado mirando triste fijo por una pared que el cáncer se llevó a mima pero bien mima se fue tranquila porque sabía que tú lucharías con fe si un día te preguntan conmigo qué está pasando dile que estoy tranquilo y pacientemente esperando la muerte de conocerte ha sido para mí sagrado y fue un placer reportar contigo de nuevo he dado con mucha gente rapeado y compartido el escenario le he dado entrada a mi vida mucho sin comentario he visto lo necesario he conocido a varios pero nunca olvido aquella discusión bajo el aguacero le pediría a mis hijos que antes de morir prometan que en vez de ponerme flores me pondrán libretas que se van a cuidar mucho y no olvidarán jamás enterrarme cerca de ti para poder descansar en paz y ahora qué gente qué canción macho me hizo llorar y todo gente y yo no lloro sino más tienen que ser letras importantes como el homenaje a canser vero es que es increíble gente qué pedazo de canción yo no entiendo cómo después de esta canción no se volvieron a juntar yo no sé qué porque se separaron y no es generalmente hay muchas veces que la gente que canta junto mucho tiempo se separan porque bueno ya está llegó el momento nos separamos pero todo está bien cada uno hace lo suyo y realmente les gusta como lo están haciendo y por eso no vuelven a juntarse a veces por rencor no sé pero después de esta canción era para volver a juntarse los aldeanos gente es espectacular es espectacular les digo la verdad un nudo en la garganta por eso no la pareja gente hay veces que yo soy ser humano también gente yo me emociono y mucho aparte yo soy de fácil emocionar me sí pero cuando tengo una cosa es emocionarme y otra cosa es no poder hablar gente y cuando tengo una canción como esta enfrente no es que te dejan sin palabras no puedes hablar se te hace un nudo acá empezaste a sentir seco y te empieza a doler a doler acá me empieza a doler así que no puedo hablar gente que no puedo hablar porque entra en el corazón esta canción gente aparte les digo la verdad esto no es broma esto es para estar más concentrado en la canción y realmente en una canción de estas con esto hasta dentro del corazón no para gente no para espectacular espectacular el aldo espectacular homenaje en vida porque esto es un homenaje en vida gente esto es un homenaje esto no es una canción así nomás esto es un homenaje habla del vi debían como si fuese el dios o sea un espectáculo gente un espectáculo de canción estoy así relajado porque es que estaba emocionado y no podía parar no podía parar la canción ustedes saben que a mí me encanta hablar y las paro siempre pero cuando hay una canción que no la paro es porque me tiene emocionado gente y me tiene con ese nudo acá en la garganta que no puedo hablar y esta canción realmente se merece un fuerte aplauso gente no lo hago muy fuerte porque tengo a mi mujer ahora descansando pero es un fuerte aplauso para el aldo y para el vi el vice ha ganado esta canción gente es un espectáculo que quieren que les diga esa emoción que tengo siempre no puedo porque todavía estoy shockeado gente estoy en estado de choco con una canción porque me ha entrado hasta el corazón y el corazón ha dejado de enviar sangre y me ha dejado así medio medio así espectacular gente espectacular espectacular sinceridad total total si yo les digo que soy sincero que siempre les diré la verdad y que siempre es lo que estoy haciendo ahora gente mi sinceridad ahora es total y la sinceridad del aldo haciendo esta canción y cantándole esta canción a su amigo no tiene palabras gente no tiene palabras es un espectáculo perdonen que tenía que haber vuelto a una imagen del aldo por ahí que es la del todo el vídeo espectacular gente espectacular no voy a gritar mucho más no voy a decir mucho más porque no hay mucho para decir ya está todo dicho gente espero que ustedes les haya gustado como me gustó a mí que los haya emocionado como me emocionó a mí no creí que era tan emotiva la canción y es eso y más así que nada espero que les haya gustado les mando un saludo muy grande denle al like suscríbanse al canal activen la campanita dejen su comentario compartan el vídeo a todo el mundo porque todo el mundo necesita escuchar esta canción para sentir la emoción que he sentido yo ahora mismo escuchándola y dándole todo mi respeto como dice la remera mi respeto al aldo por hacer esta canción fenomenal es para sacarse el sombrero gente es para sacarse el sombrero espectacular no les robó más tiempo aguante platense y nos vemos a la noche con la segunda del día gente muchas gracias por los 2000 y que seamos el doble el triple hasta 5 millones 748 mil 458 suscriptores no paramos gente un saludo muy grande y nos vemos luego que pasen una muy feliz tarde